qué tal amigos de ready for the world cómo están venimos un reporte de nuevamente del meta y de ocg es el reporte número 9 del 3 el 6 de marzo del 2018 y con grandes sorpresas en el cambio de la torta del meta y no sé comencemos el magician tiene 27.8 por ciento ha cambiado en la torta de ram miren miren quienes están ahí sorprendente el magician de por sí ya estaba siempre en la torta sin bajaba su vida estaba un rato en el top otra vez el segundo tercero pero no se ha ido de ahí además está completo si lo comparamos con nosotros iris como sale en la imagen de ahí viene el brand y el cento aquí no sé cuál es la traducción correcta con nombre tendrá cala made in the brand is main dinero así se llama creo que está basado en fe y no me acuerdo en qué anime está basado si lo saben comenten por ahí para saber no hay para buscar un poco referente a este el alter is que me gusta está tercero cuarto tristar bueno y las plantas han bajado de nuevo a 8.3 que es muy sorprendente porque las plantas hace unas semanas estaban primerito tenemos que el cento aquí o el brand is 16.7 ha tomado mucha notoriedad tengo amigos en singapur y en japón que juegan yudio y me han dicho que el brand is hoy cento aquí es un tir 2 pero la gente está jugando porque les gusta el anime no sé qué anime es lo peor de todo no pregunté por eso les digo le gusta el anime y porque son waifus por ahí están que les gusta y lo consideran un tipo 2 pero está sacando copas o se está ganando parece que se avecina a un nuevo formato con un de clean combinado con magia se hace bien interesante el alter is 13.9 llevándose bien la torta un de que a mí me gusta control y tiene mucha notoriedad de trampas es esos casquitos es porque yo casquito siempre me han preguntado por qué es casco casco es el de que defiende ya voy a hacer un vídeo de términos yu y tristar en este caso ya ha tocado con la trampa uno igual tiene su nuevo horn es igual ahí y las plantas que me sorprendieron de por sí esta es la nueva torta de ocg entre otros hay varios decks me sorprende no ver al cifra de nuevo que es un de que a mí me gusta no olvida que también de vez en cuando se cuela por ahí pero le está muy interesante y algo chévere es que el brand y siente a competir porque es un de que ya se avecina en tcg en mayo no más y va a estar bien pero bien bonito y comenzamos a hablar un poco de los de que atrae acá este reporte de rock of the king y tenemos de por sí un péndulo maíz a diferencias con tcg porque hay que ser sincero porque si vamos a hablar de ocg tcg y lo que es jugamos en este lado el charco es tcg tenemos el revolution una cartaza dios santo como no sale acá pero que lo saquen ya muy pronto tenemos que juegan el supreme green el dragoncito darkwood y bueno su combo con astro más el crono horas y es que se extraña por favor no extraño y de ahí viene el posión mi desarmona y ser no los los chiquitos de tanto del astro gráfico horas joker y yo verte extraño también joker el luster gofu también te extraño y maxi a ivain si te extraño más a ti ya bueno mucho sentimentalismo pero si pueden ver este magia tiene muchas andras van no sé cómo va a hacer este magia porque por si la handra en cualquier otro de que no dependa de escalas es muy fácil de ver a jugar la handra porque es moldeable pero en el magia en en péndulo como que las andras pueden ser susceptibles porque puedes brickear no te viene la escala que buscas burro a mucha handra y no queda muy bien así que qué raro ha jugado bastantes y me sorprende que fue sólo dos gamas y un driver y ahí como mágicas y trampas la trampa de los maíz en a uno y de por sí foolish y el péndulo porque ya está uno y que acá se está moviendo muy pero muy utilizada el pendulucol me sorprende lo digo así porque es uno de los redactores de usar pendulucol porque no ayudaba mucho ahora hay un poco más de lo que se pensaba el estadio variado y netamente se juega con cristón 2 cristón y 2 electromite tramer y también el salida que muchos me han dicho esa ruya que tal salud salud ya es muy bueno de por sí acá en tsg se está que se utiliza bastante los cinco que son para el cristón no que son los principales el tig y el cuandas de por sí me sorprende que no me esté llevando en la fórmula pero bueno cada uno tiene su forma de jugar y la fórmula de jugar y del side si tenemos igual que acá y muy parecido los dos twin twister más el harpy's de hecho que es una ventaja la la into the grave que para mí va a ser una cartaza y que se avecina ya este mes le toca salir en tsg una hora y más porque en el mirror match es más imprescindible la hora y que otra cosa muchos me han preguntado para ti cuál es ahorita la hantra del momento y creo que es la obra destruida electrón bajarte un monstruo zafarte lo es mucho de por sí el beller está que hace su chamba también hay que decirlo así pero la obra ahorita es la que se posiciona mucho mejor dentro de la handra y hay algunas listas de tsg que estoy viendo que están que le bajan a directamente a la hash de ahí esta nueva counter que te porque es como handra el el barrier que es para el mejor match la él también esta trampa que hace de bailar y imperial order todo esto está bastante interesante para un nick que acá está diferente pero allá también y que acá haciendo se puede decirlo es bien rápido a bien pero de rápido y tener iris es una gran ventaja como lo extraño pasamos al segundo de que es el brandy si acá fácil que me play un poco más en decir a su que el tío rey hablado más con tres solas listas que cuando habla cuatro o cinco pero si el brandy es un deck que juega en torno a un solo monstruo que es la made pero ok van a decir que sólo la made sí pero también puedes jugar sin made en porque hay una quickly que te permite convocar un monstruo tratado como brandy como pueden ver acá utilice a su campo las sus mágicas quickly que son diferentes y que son varias que te ayudan también a agregar muchos me preguntan por qué los túnel index y en este caso llegan el sidera on inside los túnel index te ayudan a hacer que los efectos de la mágica brandy que te piden a veces llega tres mágicas funcione haces tú un indés tú un indés tú indés bueno yo le llamo tú un index porque cuando recién comenzó a salir salió la estructura de pegasus bueno ganó acá no salió en esos tiempos con el túnel index de acá tiene se llama tú tengo los contenidos es muy diferente con tu word acá de por sí lo que es y rellenarte de mágicas muy parecido a los mosqueteros pero este que está teniendo más cabida que los mosqueteros por el tipo de anime o por decir la referencia que hace así como los cosmos hacían star wars éste tiene a un anime que no me acuerdo si es feito o no se blade no se puede el nombre muy bien de por sí para eso son los tome table of contents esta carta hay que tomarla en cuenta porque creo que es la que va a subir y a disparar acá muchas medidas pero digo chicken game y eso no hay acá en tus eje chicken game es muy reemplazable acá en este caso porque tenemos el full is que también otros de que lo han estado llevando como el full is para agujatar magias no y votar la magia de los metal folks y se pueda volver un más uno también cada muchos van a decir también está jugando el combo spiral porque el espalda es una especie de sumo más te puede ayudar a ti o puedes mandarlo simplemente para hacer otro ser rotation a ella recuerden que el ser rotation estaba más que acá el terraformin acá nosotros nos puede dar una ventaja más porque va a llenar también cementerio para que las mágicas de las brandies hagan como de por sí acá veo que sólo está jugando tres trampas torres el que es un reset que podría ser cambiarle por algo más el sol en que de por sí el de que no juega mucho vaca sea protegerse y dejar eso creo que es muy bueno y la trampa de el infinity que hace mucho daño y que es muy buena tanto para ir primero como para ir segundo el de que se baja en sólo bajar esta chica con la espada la main y jugar en base a eso puede llevar handra y eso es una gran ventaja está llevando nueve de las andras que son más importantes y con el power row ya la aceleración y de paso que se achique el deck es un deck muy llamativo y además sus links hacen mucho efecto para matar y jugar con sus trampas esto lo es lo que lo hace interesante si vamos el extra de juega la fusión del ciudadano porque puede ser un auto juega su link si por tres de cada uno porque también te agregan las magias y el incluido porque también puedes jugar con ellos el link listón y algunos de los primer y los reset y clásicos como el saru ya que puede ser uno más uno de posible no lo he visto yo es y mucho mucho fuerte muy fuerte cuando recién salió pero las combinaciones que tienen es con invoque el invoque también aprovecha esto porque puedes jugar con las mail y puedes dejar una media y con su link o si no vas a poder dejar una fusión como ese champ el chamba el mechaba que hace mucho daño en el extra de tener en el side vemos cherries no que es un out y directamente es para meterle a cualquier de uno a un mejor más por el mejor machica el cherries es asesino si no tienes cherries aprovecha y ve haciéndote los cherries porque los cherries que también vienen en el estructura del estudio de la caja de de caiba van a ser muy pedidos porque si este exepo paraliza la cherries en mi román es muy 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 llamativo tifones y también el el image que es una carta muy buena acá ha llevado bastante variación una carta de cada cosa es bastante relativo es suerte también es sustancial pero he visto muchas personas también en lima que juegan hacía así que no piensen que son locos por sólo llevar uno tal vez tienen mucha suerte que pueda llevarle o no sé pues no cada uno juega a su método de por sí el de que es bien consistente y esperemos ver que se mantenga y a la salida de la nueva expansión también de ocg se mantenga eso es lo que depende mucho de este deck para considerarlo un nuevo meta game como último tenemos un deck que a mí me gusta y me encanta estamos hablando del altergis un deck que tiene un control tremendo de campo y que va a hacer que tu oponente reniegue se los digo por experiencias hasta ahorita y están jugando también con altergis acá en este formato si bien falta el multi que aunque estén que es el último de los de los monstruos que va a hacer mucho desmadres es el que va a ser muchas cosas el de que por sí ya se convierte en flotador porque lo llamo flotador muchos me han comentado eso que ya que le dice flotador a cartas que bajan son destruidas y hacen algo recordar es como los burlin aves o sea recuerden los burlin aves que hacen lo mismo bajan flotan lo destruyen traen con bocas por eso el de que puede aprovechar reset fuertes ahora que el liberado de torrent a la 3 es una de las cosas que le favorece tenemos el ejemplo acá que miren las trampas que lleva y son tres torrent ya porque porque tú puedes hacer torrent a cada momento igual tú no sufren mucho porque los monstruos te van a seguir agregando y dándote out y vas a ir espaneando espaneando y tú lo que haces es out 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 con él con el torrent ya y comienzas a destruirle campos establecidos a tu ponente este es lo mejor que tiene de por sí el artes si bien es un de que un poco lento porque se demora bastante matarte igual tiene un control muy bueno demás que puede llevar handraps pero tiene sí un gran problemilla que necesita comenzar el turno haciendo un normal sumo o tal vez dejando uno de ellos porque si no el de muere completamente por eso de por sí muchos me han dicho pero porque ya el duality por eso porque necesita la consistencia de siempre a robar uno de ellos y comenzar su combo de ahí protección tiene con los torrent ya tiene con su cola con el strike no y también con la está esta trampa del infiniti que hace bailar a este de que va como anillo al dedo en cuanto a esta de juega con lo que es el cristón juega los tome y más que todo lo que va a bajar en sus dos links de por sí visto que iban dos pero yo jugaría tres dado que no tenemos los tres mes pero igual los tres me la casen también mucho desmadre y también mucho molestia como también el bar reloj y el topology bumper dragón que son out muy buenos para el deck y es que a veces le cuesta dejar a les voy a decir le cuesta dejar cuatro pero igual es una de las cartas que pueden hacer favorecerte a uno de ahí el side el image y se ha vuelto una carta mucho de segundo un s al dispiel más porque te favorece contra el magia más que otra cosa el counter no el solen y de ahí una de las cartas que me ha sorprendido y que ahora estoy buscando es el templo de los faraones porque si cuando va segundo o cuando vas primero te puede favorecer bajar un templo de faraones y utilizar una trampa directamente desde tu mano no lo había pensado así me recuerdo un poco a los subterros cuando ya salió el gurú y también estaban jugando ahí de ahí lleva un bailar una de las antras de ellos que detiene ataques porque es muy buena y la puedes agregar y la lancea porque sí porque así porque si lo digo así porque necesitas out para el level image y la ansera se vuelve uno de los mejores frente a él bueno si te gustó esta sección no te olvides que si eres nuevo suscríbete al canal pero si eres antiguo por favor regálame un comentario o si no un like y si es que ya pues te gustó bastante dame un compartir no se olviden en darle hasta la próxima un abrazo amigo el tío ready